Donde quiera que tú vayas siempre pensarás en mí Un hechizo brujería que no se quiere salir Uniría si sería que Cupido nos tocó Con la flecha más forjada que se roba el corazón Donde quiera que tú vayas siempre pensarás en mí Un hechizo brujería que no se quiere salir Uniría si sería que Cupido nos tocó Con la flecha más forjada que se roba el corazón La otra vuelta La furia de la calle Cuando yo te conocí me dio hasta miedo De mirarte cuando yo toqué tus manos en tu cielo Imagina yo qué sería de ti, qué sería de mí Que yo hubiera hecho si tú me estuvieras aquí Y volvió aquí, mambo Te mando, cojo Parelo Donde quiera que tú vayas siempre pensarás en mí Un hechizo brujería que no se quiere salir Un herido así sería que Cupido no tocó Con la flecha me apobada que se roba el corazón Donde quiera que tú vayas siempre pensarás en mí Un hechizo brujería que no se quiere salir Un herido así sería que Cupido no tocó Con la flecha me apobada que se roba el corazón Uguamua Uguamua Y ah, ponle mambo, ponle mambo, que lo que es, Salvador, la otra vuelta, ponle mambo, Música Y ya 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 Y ya